Pero sí, está el Dr. Stoll. Buen día, Doc. ¿Cómo andamos? Buen día, Ariel. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien, Doc. Bueno, hoy tenemos muchos temas, como es habitual, el COVID. Y después vamos a estar hablando sobre el Parkinson, ¿no? No tener miedo, sino que conocer y todo lo que se puede hacer con esta enfermedad. Ahí está. Si hay una palabra que tiene tabú asociado, es Parkinson. Y vamos a mostrar por qué es un tabú, justamente, y las personas, al contrario, tienen que estar atentas para poder eventualmente diagnosticarlo, porque el tratamiento es altísimamente efectivo. Bueno, Doc, vamos a meternos primero, así tenemos tiempo después de hablar bastante sobre el Parkinson. Vamos a estar hablando sobre vacunas, la pandemia. ¿La OMS asegura que la inmunidad de las vacunas dura seis meses? Podría durar seis meses, y se cuestiona eso, sí. Estamos hablando de la tercera dosis, Ariel. Ahora hay que saber que cuando uno habla de vacunas, habla de tres dosis. Hay una situación especial, que la gente no sienta que es confuso. Estamos viviendo una situación especial. Después de un enorme brote de una nueva variante que se llamó Delta, y que afectó a todo el hemisferio norte, y que acá esperábamos que ocurriera y no ocurría, mientras esperábamos que ocurriera, hubo un segundo brote en el hemisferio norte, y que afectó a lugares como España, que tienen más del 80, te diría que es el más vacunado de Europa, junto con Portugal, con más del 80% de la población con dos dosis, y aumentaron los contagios. Ni qué hablar en Europa del Este, hemos comentado estas cosas. Y mientras ocurría ese rebrote de Delta, que seguía sin ocurrir en América Latina, en la Argentina especialmente, aparece Omicron, una nueva letra griega, en que, fíjate vos, el 27 de noviembre, se anuncia el 24 de noviembre, en Sudáfrica, en la provincia de Huateng, y de repente dicen en Estados Unidos que había un congreso en Nueva York, y que ahí probablemente hubo enfermos de Omicron, antes de que lo describiera Sudáfrica. Pero no importa, es irrelevante, porque aunque fuera Sudáfrica el caso cero, vos sabés que en dos semanas se diseminó por todo el mundo, y se ha diseminado rápidamente, hasta el punto que Boris Johnson dice, pienso que esta semana, más de la mitad de los casos de infecciones en el Reino Unido, van a ser por la variante Omicron. Entonces, la situación no es que sea confusa, se ha complejizado, no es confusa, se ha complejizado, y por eso te decía, volviendo a lo de las vacunas que vos comentabas, que la pregunta es, ¿dos vacunas son suficientes? Acaba de salir la publicación, si vos tenés dos vacunas contra Omicron, ¿cuál es la eficacia de esas vacunas? Y acuérdate que las pruebas siempre se hacen con las mejores, las de ARN, Pfizer y Moderna. La eficacia de dos de estas vacunas contra Omicron es 30%, es decir, casi como no estar vacunado. La misma que Boris Johnson anunció la primera muerte por Omicron, ahí tenés el 27 de noviembre, cuando la doctora Coetzee, de Sudáfrica, dice, pero es muy leve. Y también ya explicamos, es irrelevante, porque aunque fuese muy leve, cuando se infectan cientos de miles o millones de personas, siempre hay una pequeña proporción que tiene una versión más seria, y ahí es lo que te preocupa. Pero además también dijimos en el último programa, esperen, hace recién menos de dos semanas, cuando tuvimos el último programa, que se había determinado la existencia de Omicron. Nadie tiene una enfermedad grave o muere por ninguna de las variantes de este virus en menos de dos semanas. Y bueno, ahí el Reino Unido reporta la primera muerte. Es la misma película que hemos visto, una película que preocupa sin duda. Entonces, ¿no sabemos de la severidad? Sabemos que la eficacia de las dos dosis, de las mejores vacunas, es 30%. Tres dosis, llega a 70%. Se habla del pase sanitario. Entonces, el pase sanitario, ¿qué tienen que hacer? Dos o tres. ¿Va a haber Omicron diseminada? Ya hay en la Argentina. Se disemina muy rápido, parece ser. Secuenciamos poco, o sea que no vamos a tener una idea clara de cuánto se va diseminando. ¿Podrá ser que el brote no sea de delta, finalmente? Y en América Latina, donde llegó tarde el brote del hemisferio norte, termina siendo de Omicron. Te planteo acá los títulos. Los títulos que nos tienen que hacer preocuparnos. Y bueno, ya sabemos cuál es la reacción. Vacunar lo más posible, testear lo más posible. Bien. Escuchábamos por ahí que Pfizer va como a reformular su vacuna para que sea más efectiva contra Omicron-Doc. Definitivamente sí, prometieron Moderna también. Pfizer dio además un tiempo de tres meses en que iban a tener la vacuna. Pero yo te diría que la mejor noticia es que se está preparando una vacuna contra el SARS-CoV-2. Una pan-sarbeco-virus. ¿Qué quiere decir eso? No queremos decir palabras raras, no más por decirlas. Los sarbeco-virus es el género, es el subgénero de la familia de los coronavirus, de estos que nos están afectando. Hay muchos coronavirus y, como sabemos, varios de ellos. La mayoría causan un simple refrío de chico de cuatro años. Estos son los que nos dieron un gran disgusto, o el de la famosa SARS de hace unos años. Entonces, el sarbeco-virus son todos estos. O sea, todas las letras griegas. No solo hasta la número 15, que es Omicron. Para cualquier letra griega que apareciera, va a haber vacuna. Se está haciendo esa vacuna. Además de que Pfizer anunció esa. Y AstraZeneca anunció la aparición de anticuerpos que reemplazarían la vacuna. Hay gente que no se puede dar la vacuna. No hablamos de antivacuna o el que duda. Estamos hablando de gente que tiene contraindicación de la vacuna o que tienen enfermedades inmunológicas muy severas. AstraZeneca ha desarrollado una droga que se llama Ebusheld, que te la inyectás y durante seis meses te da ella. Eso que te da son los anticuerpos contra el virus. Tú estás protegido aún en esas personas que estaban en una situación muy difícil. De nuevo, igual como los antivirales que hemos comentado, todavía no están ampliamente disponibles, pero ya fue aprobado por la FDA. O sea, que el 2022, que ya está aquí, va a ser totalmente distinto. Aunque en este momento, como empecé diciendo, la situación es compleja por la mezcla de Delta con Omicron y este avance rapidísimo que está mostrando Omicron. Bien, Doc. Justo llega Omicron a fin de año, donde la gente ya está generalmente estresada, agotada. ¿Cómo va a impactar esta pandemia creciendo justamente en esta época del año? La gente ya se ha medido esto. Le hemos comentado nosotros el estudio de 80 millones de llamados telefónicos a las líneas de ayuda en que lo que la gente dice es tengo miedo y estoy solo o me siento solo. Y hemos hablado que en un estudio de 200 países hay un aumento del 30% de angustia y depresión. Entonces, las fiestas no ayudan. El fin de año siempre es un cierre, es algo que termina, que cierra. Mucha gente lo disfrutará, pero hay mucha gente que no lo disfruta tanto, que es una época del año más dura de pasar. Pero también es para nosotros vacaciones, el verano, y mucha gente va a viajar justamente para tratar de paliar eso. Bueno, de nuevo la situación es compleja. Hay que hacerlo, se hará, pero elijan bien el destino, vean dónde hay brotes, elijan bien los cuidados que van a tener y el que use transporte aéreo que sepan los problemas. Estados Unidos ya nos avisó, por suerte esta película, siempre nos pasa en la película repetida. En el Día de Acción de Gracia viajaron más de 10 millones de personas en Estados Unidos, era lo más que viajaban en mucho tiempo, pero tuvieron infinidad de problemas. Los pasajeros justamente por la angustia, por todo este tema mental, estaban muy nerviosos, tuvieron mil incidentes, más que en los siete años previos. Incidentes me refiero de pasajeros descontrolados, con un problema que los hacen bajar. Un hijo mío tuvo la oportunidad de ver cómo hacían bajar una señora de un avión que ya estaba para volar, para irse a su casa, y le hicieron quedarse en Estados Unidos, porque empezó a discutir con la auxiliar de a bordo, y dijo algo, nada demasiado fuerte, pero dijo algo inapropiado, la hicieron bajarse. Entonces, entre que las compañías aéreas han echado mucha gente, o han dejado cesante a mucha gente, tienen menos personal, en los aeropuertos hay menos personal, es más tiempo planear todo eso, y el cuidado, con las máscaras adecuadas. Ahí sí, no subirse al avión ni ir al aeropuerto con la máscara de género que usamos en casa, que nos fabricamos nosotros, y que servía. Ir con la N95, con doble barbijo de cirujano, cuidarnos. Entonces, esta época final del año se complica, porque aparte tenemos esta sensación de, bueno, el resto del mundo parece caótico en todos los titulares, pero la Argentina se mantiene con este número bajo de casos. Lo probable es que entre hoy y febrero, estoy exagerando para decirte hoy, por decirte diciembre, y marzo, y marzo haya un brote, que no nos tome desprevenidos, y aceleremos la vacunación. Recién hablaba, Agustina, de los testeos, vacunación, hay que acelerar todo eso, porque es la única forma de amortiguar algo de lo que pueda pasar. Bueno, bien, Doc, perfecto. Viste cómo fuimos cambiando, ¿no? De la tercera dosis de refuerzo, ya ahora ya no es refuerzo, sino que es la tercera dosis, punto. Pero interesante que seamos coherentes y consistentes. Ahí está lo importante que es la comunicación sólida a la gente. La gente no tiene por qué entender esto, la gente no tiene por qué estar leyéndolo. Es difícil de entender aún cuando lo lees todos los días. Y hemos enfatizado que la tercera dosis era importante, fundamental, que el que llegaba a los seis meses se quedaba sin anticuerpos, tenía que hacer una tercera dosis. Eso fue hace un mes, o más, cuando la gente, bueno, estábamos con Delta en otros lugares del mundo, y acá podía suceder. Hoy no queda duda que vacunación contra COVID-19 son tres dosis. Por eso el dilema también del pase sanitario. En enero, si aumentan los casos, ¿vamos a estar tranquilos en ese bar o en esa fiesta familiar o en el evento que sea de muchas personas si todos tienen dos dosis? Porque tenés que comprobar que tengan dos dosis. Que la última tenga más de 14 días. Acordate, si tiene menos de 14, la segunda no hizo efecto. Que tenga menos de seis meses. Y ahora está la pregunta de si Omicron se disemina tan rápido como muestra estar diseminándose. Hay estudios en Sudáfrica que empezó en la provincia de Huateng, pero ellos están haciendo estudios epidemiológicos que ven que se está diseminando en todo Sudáfrica. Bueno, perdón, se acaba de contagiar el presidente Ramaphosa. El presidente Ramaphosa en Sudáfrica, donde ya lleva un año y medio más largo de pandemia y había estado bien, ahora con Omicron se contagió. Y Boris Johnson dando este anuncio que acaba de dar. Desde mañana, Omicron va a ser la dominante en el Reino Unido. Entonces, lo que quiero decir es tercera dosis a las personas que estén entre cuatro y seis meses que no duden, por favor. Que todo el mundo vaya y se vacune con el turno que le dan. Bien, Doc. Última pregunta sobre este tema y después nos vamos de este tema. Pero combinación de vacunas, tercera dosis, ¿te podés dar la que venga? ¿No importa con qué estuviste vacunado? Lo hemos dicho ahí juntos. Al contrario, tenés que estar contento si te dan una diferente. Justamente las mezclas publicadas en las mejores revistas del mundo generan más anticuerpos que dar dos de la misma. No hay duda. Y lamentablemente para Omicron ya no aplica más eso de ah, y si te infectaste estás más defendido para una infección potencial futura de coronavirus. No, no. No, lamentablemente Omicron datos del Reino Unido contagia cuatro a ocho veces más que Delta al que estaba previamente infectado. O sea, previamente infectado no te defiende tanto contra Omicron. Así que, bueno, tener eso en mente. Perfecto, Doc. Pasemos al tema del día Parkinson. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo directamente? Ni quiere saber si le va a ocurrir o no. fíjate vos qué interesante. Siempre decimos que la comunicación es fundamental, que hay que tener un liderazgo científico, un doctor Fauci o un doctor Rafael Raddy, el de Uruguay, que junto con otros dos, el gastroenterólogo, el doctor Cohen, un ingeniero, coordinaron la pandemia con ese liderazgo tan sólido. Ahora, por ahí tenés información y liderazgo y eso asusta. ¿Cuándo? cuando Michael J. Fox anunció su Parkinson, pero era un hombre de treinta y pico de años, que ahora tiene sesenta. La gente tiene que saber que eso es una absoluta excepcionalidad, absolutamente excepcional que alguien tan joven tenga enfermedad de Parkinson y obvio que si empezás con Parkinson a los treinta años, treinta y pico, vas a tener una versión más severa veinte, treinta, cuarenta años después, que los va a vivir. Y lo otro, el santo padre, Juan Pablo II, que tuvo una versión severa también, entonces lo mostraban en sus últimos meses, en su último año y se veía un hombre muy frágil, muy vulnerable, muy afectado. Pero, por un lado, promovés el reconocimiento de la enfermedad. Bien, hay que saber que existe. Ahora, también debemos el otro mensaje. La mayor parte de las personas que tienen enfermedad de Parkinson tienen que tener una evolución muy buena con el tratamiento. El problema, justamente, es el miedo que hace que consulten tarde o no reconocer los síntomas. Porque, de nuevo, cuando una persona tiene enfermedad de Parkinson y recibe el tratamiento justo y cuidado acá, es muy común que las personas con enfermedad de Parkinson estén subtratadas. Entonces, o sea, con una dosis menor que la que necesitan. Entonces, vienen al centro médico y están afectados. Tiemblan, están lentos, no se mueven bien, les falta equilibrio. pero vos solamente ajustás la dosis, aumentás la dosis y la persona dos meses después está feliz porque realmente se da cuenta que ha mejorado notablemente. Entonces, este es el ejemplo paradigmático, Ariel, de que hay que tratar con toda la medicación que la persona necesita y eso va a hacer que los síntomas mejoren. Y durante años una persona va a estar bien controlada y siempre tenemos esa esperanza de que en esta época los tratamientos avanzan más rápidamente y va a parecer algo más efectivo. Lo que hay hoy en día puede mantener a una persona con enfermedad de Parkinson bien controlada más de 10 años, más de 10 años y el diagnóstico promedio es entre los 60 y 65 años, no lo que le pasó a Michael J. Fox que es una forma genética muy inusual. Dos, ¿cuáles son los síntomas que te tendrían que llamar la atención por lo menos para hacer una consulta? Vamos a lo obvio, el temblor y cuidado que hay gente que agarra una taza de té todo lo hemos visto desde en las películas hasta en la vida real que agarran una virome una taza de té un papel y pongo la mano mía les tiembla cuando la están sosteniendo. Eso no es Parkinson es el temblor familiar también se llama temblor idiopático ese temblor es genético y todos tenemos un leve temblor en las manos normalmente o después de hacer ejercicio puede aumentar ese es te diría déjame decir trivial el del Parkinson es el que estamos viendo en la pantalla la persona que tiene las manos apoyadas sobre las piernas relajado y las manos tiemblan solas en reposo no cuando agarra la taza de té no cuando va a ser una acción sino cuando están en reposo ahí está temblando y fíjate vos en esa pantalla que es muy útil es una clase de neurología el lado derecho de ese señor tiembla más que el izquierdo porque el Parkinson siempre es asimétrico y además es artesanal esto también es un mensaje para la gente que sepan que esto no es como una bronquitis o una infección urinaria en que vos das el mismo antibiótico en la misma dosis el mismo número de días y todo el mundo se mejora igual en la enfermedad de Parkinson cada paciente necesita un esquema de tratamiento que es diferente de todos los demás y es asimétrico está más afectado un lado que el otro entonces temblor de reposo rigidez la cara está como fija se dice cara de póker la persona pierde la expresividad y pérdida de la agilidad yo a la gente le digo que se resume en pérdida de la agilidad para decirle al revés cuando lo tratemos usted va a notar que tiene más agilidad es como si estuviera envuelto en un celofán todo el cuerpo te moves con estás rígido estás lento y además con ese temblor eso es lo clásico esa tríada pero muchos pacientes simplemente consultan diciendo doctor me siento mareado estoy como inseguro como si pisara algodones ese mareo esa sensación de falta de agilidad que parece media ambigua eso puede ser Parkinson y hay otros síntomas el Parkinson también enlentece todo lo que está dentro nuestro todo lo que está con control involuntario el estómago puede tener problemas digestivos puede tener vómitos constipación la saliva cae de la boca pero no cae porque haya mucha saliva al contrario tienen menos saliva las personas con Parkinson ¿por qué les cae la saliva de la boca? porque no tragan porque tragan menos porque tragan más lentamente porque están inclinados hacia adelante si imaginas a alguien con Parkinson es una persona que camina inclinada hacia adelante sin mover los brazos cuando camina sin oscilarlos al costado del cuerpo entonces la saliva sale de la boca y cae o cuando se despiertan a la mañana la almohada está mojada la sábana está mojada entonces hay otros síntomas hasta de conducta o anímicos de depresión pero de nuevo nombrar todos los síntomas para decir la levodopa que es de los años 60 de la película despertares no sé si se acuerdan creo que era Robert De Niro del autor Oliver Sacks un gran neurólogo que era un enorme escritor un increíble escritor y fue el autor de esa película despertares y les dan a esos pacientes levodopa y es como que se despiertan repentinamente de estar en un estado catatónico bueno en el Parkinson la levodopa sigue siendo el pilar del tratamiento y algunos remedios más y hay parches y hay cosas nuevas hay un gel que está apareciendo y una cosa que se inyecta subcutánea y también puede hacer que si la persona tiene que ir esta noche a una fiesta y se siente muy rígida se inyecta y va a poder moverse hay infinidad de recursos el resumen es el paciente si el diagnóstico correcto es enfermedad de Parkinson hay tratamiento que tiene que mejorarlo significativamente y es muy común porque la dopamina que es la sustancia de la agilidad en el cerebro ya terminó ya terminó Ariel la dopamina es la sustancia de la agilidad del cerebro es lo que se gasta con los años y todo el mundo eventualmente tendría Parkinson si viviésemos 110 años al final quizás no tendríamos dopamina y estaríamos más rígidos más lentos con temblor lo que haces con la medicación es reemplazar la dopamina y por eso le devolvés la agilidad a las personas tiene un final bueno el diagnóstico de esta enfermedad bueno súper claro y la verdad que necesario para que la gente sepa doc te hago la última pregunta y después nos despedimos aparte de la medicación ¿cuál es una buena actitud para un paciente de Parkinson qué más debe hacer? que bien Ariel siempre das en la tecla porque si la pregunta era otra te iba a interrumpir para contestarte eso que acabas de preguntar que es fundamental ¿sabes qué es importante? hacer una vida normal esa es la idea la idea es que la persona te estoy diciendo 60 años un chico un chico 60 años o 65 o 70 entonces lo que queremos es que esa persona pueda hacer vida normal la vida normal familiar la vida normal con su pareja la vida normal en el ejercicio en el deporte la vida normal laboral entonces por eso es tan importante un tratamiento adecuado para que no tengas un señor de 60 años que está rígido sentado en una silla porque no le han dado la medicación adecuada esa persona tiene que ir a hacer gimnasia más que nadie el ejercicio es una pastilla más para la enfermedad de Parkinson la actividad física es fundamental y el objetivo del tratamiento es que la persona pueda llevar una vida de actividades de la vida diaria normal o prácticamente normal te podría llegar a decir normal de jugar un deporte de hacer un deporte de disfrutar la vida plenamente cuando está bien tratado puede haber versiones severas hablamos de Michael J. Fox que es un extremo único puede haber yo quise decir que la inmensa mayoría de los pacientes con el tratamiento adecuado y manteniendo un estilo de vida con mucho ejercicio especialmente mucho y el que no lo ha hecho tiene que empezar intensamente tendrían que poder mantener una vida durante muchos años con gran calidad de vida cada día bueno Doc la verdad que muy muy interesante la semana que viene nos volveremos a encontrar Doc gracias por tu tiempo que es muy valioso y lo pones acá en qué mañana y bueno a trabajar entonces desterrar el tabú de la enfermedad de Parkinson mucho cuidado ahora con la pandemia ir a vacunarse todos los que tuvieran la más mínima duda y por supuesto a los que les llega a la city y quieren hacerlo que no duden ni vayan esa es la prioridad del día o del día que les toque muchas gracias les mando saludos a todos chao Doc buena semana hasta luego gracias